Bueno, yo no sé a ti, Edwin, pero lo que pasó ayer con la diputada del PRM, que fue condenada a cinco años, Rosa Amalia Pilarte, a mí me tomó un poco como de sorpresa. De verdad no me esperaba tanta eficiencia en este proceso. Como nos tienen acostumbrados, hay muchísimos procesos que ni siquiera han empezado. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Sergio Moya, siendo diputado también, está envuelto en, ya en este caso, un caso de corrupción pública. Recuerda toda la vuelta que le dieron a Miguel Gutiérrez, incluso que no lo sacaron del partido, aun cuando ya había confesado él allá en Estados Unidos los hechos. Entonces, en este caso, hay muchas interrogantes. Nosotros no somos conocedores de los aspectos jurídicos que puedan justificar el hecho de que, por ejemplo, a ella se le condena como la persona que estaba lavando los activos, activos que el propio Ministerio Público dice que venían provenientes de droga, de tráfico de droga. A ella se le condena. Pero la gente que le dio el dinero para que lo lavara, ¿dónde está? Eso es lo extraño. Eso lo venían comentando diferentes, lo vine yo comentando con diferentes personas, con diferentes amigos y conocidos, que a ella se le condena prácticamente sin cuerpo del delito. Bueno, sí, sin cuerpo del delito, porque al final del día, ese cuerpo del delito, que son actividades del narcotráfico, lo constituyen otros. Y si esos otros no están investigados o no están en la cárcel, pues, ¿de qué diablos estamos hablando? Porque en un momento me dijeron, en una me dijeron, no, pero lo que pasa es que él era que Mickey era el hombre fuerte de Quirino en el norte. Pero Quirino está aquí en su casa, está en su casa. Quirino está libre. Y entonces, ¿de qué hablamos? No, hice uno de los, bueno, precisamente, Mickey López es uno de los que está acusado, pero no, su juicio no ha culminado. No. No se le ha demostrado nada hasta ahora. Exactamente. Mientras tanto, lo que es Mickey López es un presunto narcotraficante. Hay que mantenerle la presunción de inocencia, porque si tú y yo aquí podemos decir que él es un narcotraficante, ta, 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 estamos violentando su presunción de inocencia. Claro, obviamente eso es para los asuntos jurídicos. Porque lo que tú y yo pensamos es otra cosa. Lo que tú y yo corregimos es otra cosa, pues somos pendejos. Pero mientras tanto, si tú y yo decimos que él es un narcotraficante, ta, 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 podemos ser pasibles de demanda, Maracayo, porque no hay sentencia con él. ¿No hay una sentencia? Y ella es condenada adelante. Y una de las motivaciones de las juezas dice, bueno, llegamos a la conclusión porque el modus operandi de sus operaciones comerciales coinciden con el modus operandi de lavado de activos. ¡Wow! ¿Qué prueba? ¿Qué argumento? ¿Qué argumento? Por una coincidencia. Mira, lo que... Aquí hay algunas cosas que analizar y es el hecho de que esta señora, Rosa Amalia Pilarte, declaró en una ocasión de que su desgracia comenzó justamente cuando se metió a la política. Cuando aceptó ese ofrecimiento de... Ella no dice el nombre, pero hay muchos rumores e informaciones que no han llegado, de que el ofrecimiento a esta familia de meterse en la política, de darle esa candidatura a la diputación, vino por parte de la gente de Hipólito Mejía, de la facción de Hipólito Mejía. Ella no dice el nombre, pero en ese relato ella cuenta, y repito, ella dice, mi desgracia comenzó justamente cuando acepté la candidatura. Empezó una persecución. Recuerda que estábamos en tiempo de Danilo Medina, tiempo del PLD, tiempo del legendario, ya legendario, que pasarán décadas para que salga de la memoria colectiva del dominicano Jean Alain. Y... Que hacía cualquier cosa. Sí. Ella dice que en el año 19, Ramón Rogelio, senador de la Vega, es quien primero le aborda y le dice, mira, tú deberías participar como diputada. Y trata de convencerla, diciéndole todas las virtudes que ella ha exhibido en la comunidad, su sensibilidad social, las ayudas. Y ella los rechaza, dice que no. Pero luego, meses después, porque ya estaba en víspera de la campaña electoral del año 2020, entonces ahí es donde se le acerca el PRM y le hace la misma propuesta, y ella acepta. Una persona que nunca había incursionado en la política, no era conocida en el partido, nada. Entonces, ella dice ahí, ahí comenzó mi desgracia. Pero uno leyendo los archivos de periódico, uno llega a la conclusión, no, amiga, su desgracia no llegó allí, en ese momento. La desgracia llegó en el momento en que hicieron un allanamiento en una residencia y encontraron miles y miles de pastillas que se determinó en la investigación, que venían desde Holanda y que aquí se estaban empacando. Y ahí es donde entonces la vinculan a ella, la vinculan a Miqui López, ahí comienza la desgracia. Pero el ofrecimiento de GNAO de, tú deberías ser diputada, candidata a diputada, fue antes de ese allanamiento. Fíjate, y ella dice, no, no, yo, como quien dice, no, yo me voy a meter en ese lío de política, no, estoy bien, yo soy una empresaria próspera, mi familia, mi esposo también, no me voy a meter en ese lío. Pero luego pasa lo del allanamiento. Y viene la propuesta del PRM, ahí ella ha cambiado de opinión. ¿Por qué tú crees que ha cambiado de opinión ahí? Obviamente, obviamente necesitaba el manto protector de un cargo congresional para, de alguna manera, neutralizar lo que se le venía, porque viene un allanamiento. Y ahí dice, no, espérate, yo necesito hacer el crossover rápido para garantizar inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿qué hace? Y eso, y eso lo garantiza, lo garantiza, ella lo entiende así, el partido que la postule. Porque el partido que la postule, las máximas instancias deben saber a lo que ella se dedicaba. Pero claro. Y además, el asunto del allanamiento y todo estaba bastante fresco. El partido de oposición en ese entonces, el PRM, tenía que conocer todos los detalles de eso a una persona que le está ofreciendo una diputación. Lo que pasa es que en ese momento ya el partido de la Revolución Dominicana marcaba ya como favorito para las elecciones del año 2020. ¿Partido de la Liberación? Perdón, el partido moderno. Ah, Revolucionario Moderno. Sí, ya marcaba como favorito para llevarse las elecciones. Lo cual era como una apuesta de, bueno, tienes este problema con el terrible Yang Alain, que ya sabemos que es capaz de todo, y le hacen este ofrecimiento, ¿no? Nosotros vamos a ganar las elecciones. Te podemos ayudar si tú no ayudas también. Acuérdense, ¿no? Acuérdense que el PRM ya, eso todo el mundo lo sabe, buscó financiamiento de todos los empresarios habidos y por haber. Ya. Entonces, óyeme, Maracayo, para ganar unas elecciones en República Dominicana que están haciendo oposición, hay que gastar tanto como el gobierno. En este esquema, o sea, en este esquema, hay que gastar tanto o más que el gobierno. Y eso pasó con el PRM. Yo no tengo ninguna duda de ello. Ninguna. Entonces, habría que uno llegue a la conclusión de que, bueno, las que la metieron en este lío, bueno, Ramón Rogelio, que le metió primero la obra. Hizo la incepción. Sí. Y luego, entonces, la gente del PRM, que repetimos, nos llega información que fueron la gente de la facción de Hipólito Mejía que le hace ese ofrecimiento. Y mira algo, Edwin. Si tú te pones a ver muchos de los candidatos a diputados o diputados que están cuestionados ahora, la mayoría responden a Hipólito Mejía. Por ejemplo, el caso de Sergio Moya. Sergio Moya es un hombre de Hipólito Mejía. Se dice que Sergio Moya no se bebe un café con Luis Abinader. ¿No? ¿Recuerdas el caso de Antonio Carbone que estuvo haciendo un media tour acusando a Sergio Moya y acusando directamente a Hipólito Mejía? Pero cuando le hablabas de Abinader, decía, es un gran presidente. ¿Entiendes? Acuérdate que la idea de las encuestas de no hacer primaria, sino, no, vamos a medirlo por encuesta, no fue una idea, fue una idea que le tuvo, le dio mucho trabajo a Abinader convencer a Hipólito de eso. Hipólito quería que su gente se fuera a primaria. Todos sabemos la gran influencia que tiene Hipólito Mejía dentro de las bases del PRM. Vamos, es que esto Edi Olivares lo dijo recientemente, dijo, eso ya no va a ser, ese sistema de encuesta ya no va a ser. Eso fue una equivocación la cual nosotros advertimos y las personas que propusieron eso, no dijo quién, pero sabemos que fue Abinader, están conscientes del error que cometieron. ¿Me entiendes? Perfectamente. Entonces, ¿las encuestas para qué sirvieron? Ellos sabían que tenía muchísima gente cuestionada, gente que se quería repostular y gente que, vamos, o sea, tenían la plaza ganada y las encuestas que hizo, acuérdate que cuando Abinader se hacen las encuestas, extrañamente los resultados se filtran, no, el propio PRM publica resultados, pero otros no. Acuérdate que en Bonado, por ejemplo, con el Torito, no la publicaron. Y entonces salió el rumor de que no, el Torito quedó fuera, no quedó agraciado en las encuestas, pero era porque no la habían publicado y tuvo que ser el mismo Torito que dijo, espérate, yo gané, yo gané, el partido no la publicó, yo no sé por qué, pero yo gané. Él dijo, yo gané, yo gané, cuidado, cuidado. Y no fue solamente en el caso del Torito, fue el caso en Montecristi de Alemán, Fernando Alemán, el hombre que está siendo cuestionado por muchísimas cosas. Bueno, ese tiene un combo. Yo sé que tú quieres decir, por qué son tantas, que tienes que hacer un pasito. Lo que pasa es que también por, vamos, que al hombre le gusta, tiene unos... Él tiene un cabaneo por el... Por lo juvenil. Por lo juvenil, ok. Por lo juvenil. Ya tú sabes. Ese señor también le engavetaron los resultados y él sabía que había ganado y por mucho. Tanto... Y se lo engavetaron ahí. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era negociando con esa gente. Ey, no vayan. No vayan. Porque, mira, le van a sacar todo eso. Pueden afectar al partido incluso. Estaban negociando. Y con Alemán, por ejemplo, en Montecristi, Alemán amenazó directamente el PRM. Mira, si no me publican esta encuesta que yo gané, yo me voy para rescate de la reala. Sí, lo dijo así. Fíjense, Alemán fue uno de los más votados. Fue uno de los más votados a nivel nacional allá en Montecristi. Ganó la senaduría. Y así hicieron con Sergio Moya también. Lo mismo. Quieren dejarlo fuera, pero... Ya. Pero entonces, y con Rosa Amalia, que Rosa en una oportunidad le preguntaron en el año 23, ya cuando ya tenía toda la acusación arriba y todo eso, estaba llegando el proceso judicial, le preguntan que si ella va a aspirar. Y ella dice, bueno, yo no sé porque, como yo digo, o sea, mi desgracia comenzó cuando yo acepté esto. Pero mentira. Ella fue y se inscribió. Claro, el partido... Digo, no, 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 espérate. Y ella ya, evidentemente parece que ya sus padrinos la habían soltado en banda, ¿no? Porque el partido, entonces el partido hizo una carta de lo más cínica que puede ser una carta diciendo que no podían aceptar su inscripción porque el partido estaba comprometido, aunque ella no había sido condenada ni nada, pero en aras de, tú sabes, mantenerla, de evitar cosas y que sus candidatos estuviesen depurados y esa vaina con un reguero de gente ahí y no la dejaron inscribir. Es para que ustedes vean, nosotros lo decíamos aquí que, y ya hablando, como yo digo, señores, hablando ya del código de mafioso, haciendo un cuento de mafioso, no quiere decir con esto que no esté de acuerdo con eso, pero en mafia y sus códigos, en un partido que llega financiado por el narcotráfico y que luego traiciona a esa gente, eso, dentro de esos códigos vamos, porque lo de Miguel Gutiérrez, por ejemplo, Miguel Gutiérrez, diputado de la nación y fue apresado en los Estados Unidos y no hubo ninguna, o sea, a nivel público, no hubo ninguna burocracia ni nada porque estamos hablando de un señor que tiene inmunidad parlamentaria, diputado de un país y lo apresan como cualquier otro ciudadano en, y todo esto, obviamente, se dio, el propio Luis Abinader, lo dijo, sí, lo entregaron, nosotros lo entregamos, nosotros lo entregamos, lo dijo, nosotros lo entregamos, estos señores, es peligrosísimo, peligrosísimo para el propio Luis Abinader, que nosotros decíamos, bueno, él dice que ya no va, pero cuidado, porque se ha abierto unos frentes muy peligrosos, muy peligrosos, miren todo lo que hizo, bueno, Mario no está aquí, que ya estuviera discutiéndome, pero ustedes fueron testigos de todo lo que hizo Danilo Medina para proteger, y oye, te he dado la oportunidad de expresarte, sí, sí, gracias, tengo que, tienes que reconocerlo, gracias, todo lo que hizo, lo que hizo Danilo Medina por no entregar a César que solía abusar, y hemos dicho aquí que César fue él mismo, que él mismo fue que se jodió, se volvió loco, y se jodió, César aquí, se volvió loco con David Ortiz, se volvió, se puso imprudente, y aún así, aún así, sabiendo, o sea, él que, bueno, fui yo que me volví loco, aún así, señores, el Estado Dominicano hizo todo lo posible para que ese señor, bueno, al final se escapó, lo dejaron ir, ¿me entiendes? Fíjate todo lo que, Abinader, tú dirás, no, Abinader lo mete preso, pero dime, Abinader lo mete preso porque no hay de otra, tú sabes que se ha, se ha hablado mucho, Maracayo, de que, el gobierno de los Estados Unidos, Abinader se puso más o menos, a la disposición de los Estados Unidos, con el tema, eso, ¿no? de enfrentar el narcotráfico, y que el gobierno de los Estados Unidos le dijo, ok, entrégame a los tuyos, adelante, y, y yo creo que, yo creo que tiene que ver mucho con eso, es que él no puede hacer otra cosa, que no sea entregarlos, cuando Estados Unidos lo pida, pero, yo te voy a decir algo, hay un personaje, de la operación Falcón, que no aparece, y era, sindicado como un peligroso, traficante de sustancias ilícitas, señor Eric Mosquea, la última vez que se supo del tabac prófugo, yo no he vuelto a saber, yo no he vuelto a saber, el Mosquea no sé qué ha pasado con él, yo no sé absolutamente, no sé qué ha pasado con él, por ejemplo, para darte un dato así, 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 a que me venga a la cabeza, hay prófugos, por ejemplo, Pablo Martínez, que era el socio de Quirino, que pagó condena en Estados Unidos con Quirino, y que lo deportaron para acá, después de pagar su condena, y hablar todo lo que habló allá, vino aquí, y se convirtió en un empresario, un empresario, con sociedad con Miqui López, con empresas ilícitas, pero el señor ahora está prófugo, después que citaron a Miqui López, el hombre está prófugo, ese es otro de los prófugos famosos, y otro de los vínculos, que se relaciona con Hipólito, Miqui López, ha llegado a la familia, porque todos sabemos, o sea, vamos, quién era Quirino, Quirino, en los tiempos de Hipólito, Hipólito lo conocía muy bien, el don, ya, mira, una, la noticia recoge, que aparte de la condena de cinco años, que le dan a Rosa Amalia Pilarte, le decomizan unos, y la noticia dice, unos inmuebles, son más de siete, más de ocho, inmuebles, no da detalle de qué inmuebles son, pero cuando te hablan de inmuebles, uno, edificios, cosas así, hablan de miles y miles, o sea, totalizaron más de 627 mil metros, en inmuebles, ajá, o sea, eso fue lo que totalizaron, vi una información por ahí, oye, ¿qué te parece? más de 627 mil, que caben más de 700 mil metros cuadrados, más de 700 mil metros cuadrados, no sé, ahí cabe el mundo, pero eran dueños de la vega, ahí cabe el mundo, sí, 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 eran dueños de la vega, y todo el mundo en la vega, sabía lo que hacían, o sea, toda la sociedad de la vega, gente decente, sabía qué hacía esa familia, entonces, yo te voy a decir una cosa, y por eso, y por eso, cada vez más, tú, tú, te ríes, cuando escuchas esa versión, de que el presidente no sabía, en qué helicóptero se había montado, helicóptero de quién se había montado, cada vez más, tú te ríes, tú dices, pero ven acá, si todos en la vega, sabían lo que hacían los López, cómo tú, cómo el presidente, cómo un candidato presidencial, no sabía eso, y que la esposa de ese hombre, fue diputada de su partido, y no sabían lo que estaba haciendo, o sea, cómo, bueno, lo mismo, Danilo decía que no sabía lo que estaba haciendo su hermano, por ejemplo, y mucha gente, mucha gente se lo da por válido, e incluso, yo creo que, creo que fue irónico, el juez Vargas, recuerda, cuando le dijo a él, claro, oye, le hiciste eso a tu hermano, le hiciste daño a tu hermano, no, pero el juez Vargas está pasando, sí, pero, oye, lo de los helicópteros es algo, porque no era uno, son dos, yo recuerdo aquí que había un escándalo con el helicóptero de Amable Aristi, tenía uno, uno, y ya, sabes, eso era, wow, este pana tiene dos, y tiene dos, y lo tienes con sus iniciales, oye, qué vaina, como tan, eso tiene una palabra que no, a mí no me gusta usarla, sí, yo, pero, wow, yo, esa, esa sangre latina que, 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 que lo, que lo jode, por eso es que tú ves los, los sajones, los anglosajones, son gente bajo perfil, con todos los cuartos del mundo, con todos los negocios oscuros del mundo, pero siempre, no le van a poner los iniciales, a sus helicópteros, claro, eso es algo terrible. No, y que, y la gente que tiene poder no se sindica con partidos, está por encima de ellos, está por encima de ellos, definitivamente, y eso, y eso es lo que pasa, pero, yo creo, que en todo esto, Maracayo, en esta situación, eh, los políticos son peores, que los, que los narcotraficantes, con este tipo de casos, ah, no, yo tengo yo, cuando llegan a ese nivel, no, es decir, que llegan a ese nivel, esos traficantes, y donde el poder político lidia con ellos, y los, y les tiende alfombra roja, pues, ellos son peores, ellos son peores, porque al final del día, tú no votas por un narco, tú votas por este poder político, que los invita, que, 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 que baila con ellos, no que baila con ellos, no, porque a veces tú puedes bailar con algo, y no involucrate del todo, no, no, se truja con ellos, pero, yo, yo tengo mi, baila en lambada con ellos, yo tengo mi tesis con eso, y, yo pienso que, que los políticos, le hacen mucho más daño, a su nación, a su, a su provincia, definitivamente, que el daño, que le hace un narcotraficante, mucha gente no, le hace ruido eso, pero, vamos, un narcotraficante, es lo que tú dices, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe a lo que se dedican en el sector, no están engañados, y de hecho, hay un, es una, es un intercambio, es un negocio, yo, 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 y tú, y tú como político me garantiza las condiciones para que yo siga creciendo mi negocio, para que yo siga ejerciendo mi venta y creciendo mi negocio, eso es lo que hacen, esa es la transacción que se hace con el político, porque tú eres el político, tú tienes el cargo electivo. Pero yo digo, quitando, quitando la figura, o sea, te hablo quitando la figura del político y dejándolo en el consumidor, quien va a este empresario, un empresario que está violando la ley, porque ese empresario no puede vender ese producto, porque ese producto está prohibido. Y, y, por eso, es tipificado como criminal. Pero en esa transacción, se da, ahí no hay engaño, por lo menos, o sea, le compran su cosa y, toma, esto bien, perfecto. Ahora, en el político, y, escúchame, si tú eres engañado, tú sabes lo que te expones también. Claro, porque como consumidor sabe que, ahí voy, imagínate el país, que no está legalizado eso, hay muchas probabilidades de que te engañen. También. Si te engañas, vas a pagar las consecuencias. Y las reglas están ahí, es que las reglas están ahí escritas. El problema es que con el político, el político te engaña, de entrada. Es decir, el político, tú, te convence, de que, de que va a hacer lo que, lo que tiene que hacer, tú votas por él, le pagas un sueldo, y primero, no hace lo que te prometió, aparte, te roba tu dinero, y peor aún, tú no tienes cómo castigarlo. Porque en el narco, hay reglas, lo que tú dices, tú debes usar las reglas, si las violaste, vas a pagar las consecuencias. Pero estos tipos, no hay forma de que uno le pueda hacer pagar las consecuencias. ¿Me entiendes? Entonces, para mí... Y son tan malos, estos políticos, la mayoría, coño, todos, hombre, que ellos permiten, con su, con su método de robar, con su desidia por la población que les votó, que estos narcos se constituyan entonces en benefactores, con sobradas razones. Porque en el barrio, ¿quién protege su punto? ¿Quién protege la seguridad de su cuadrante? Si no es el mismo traficante. Oh, Kiko la quema. Tú no viste cuando quemaron a Kiko la quema, valga la redundancia. Cuando él se lo lamben, ¿qué era lo que decía la gente? Mierda, ahora, ¿quién nos va a cuidar de la delincuencia? ¿Tú estás oyendo esa maldita vaina? Sí. ¿Quién nos va a cuidar de la delincuencia? ¿Quién nos va a pagar receta médica? ¿Quién me va a ayudar con cualquier cosa del día a día? ¿Por qué? Porque esas condiciones materiales nunca las ha garantizado el gobierno, ni le interesa garantizarlo. Los gobiernos a todos los niveles. Gobierno, el gobierno central, el municipal, todos. Entonces, sí, men, son peores. Lamentablemente, son peores. Y duele, duele decirlo, que todavía en el siglo XXI, República Dominicana, uno tenga que decir esa maldita vaina. Porque, si fuera una voluntad, Maracayo, mira, tú, eso es una cosa. El consumo, el consumo de estupefacientes es muy duro. Es una cosa muy fuerte. Es algo que para mí, no debe ser controlado Yo no voy a decir erradicado de la faz de la tierra porque sería un eufemismo Pero debe ser controlado porque todo en exceso hace daño Todo en exceso hace daño y es así Pero es que no hay una voluntad política siquiera de hacerlo Y usted no puede irse señores con el amague Usted ve que ahora está la Dirección Nacional de Control de eso mismo Incautándose muchísimas vainas ¿Por qué tú crees que está incautándose más ahora? ¿Tú crees que era porque nosotros no lo hacían? ¿O lo escondían? ¿Tú sabes por qué? Que ahora se está encontrando más Porque hay más droga en el país No es por otra cosa Hay más droga en el país Y tú sabes bien dónde, óyeme, tú tienes clarísimo dónde La sustancia, dónde es que más llegan En el Cibao Central o en la costa norte Tú sabes que llega por ahí muchísima heroína, por ejemplo Y que la tonelada fuerte de marihuana Eso mismo, hombre, ya, a ver Ya, dije ahí, vaina, no vamos a monetizar Llegan por Barahona Entonces tú sabes bien por el sur profundo Tú sabes bien cuáles son las cosas Y ahora hay más Hay más No es que está trabajando mejor la DNC Es más eficiente que la anterior Es que si está encantando de ser más Es que hay más, señores, hay más volumen Son el que es un genio para poder pensarlo Para poder saberlo Entonces no me jodas tú No hay voluntad siquiera de combatir eso Y de controlarlo No hay voluntad de eso Bueno, con el asunto de Rosa Amaria Pilarte El abogado dijo que iba a apelar Y yo leyendo la sentencia Y leyendo el expediente Repito, yo no sé mucho de leyes Pero sí, como que no me quedan muy claros Los argumentos de prueba fuertes Como para que esta señora cumpla esa condena Condena que aparte me parece Me parece muy poca Porque ella la están acusando De haber movido una cifra enorme De dinero, cuatro mil millones de pesos Tú mueves cuatro mil millones de pesos Y vas a pagar cinco años de cárcel Oye, oye, ¿qué pasa? Pero vamos a ver Los abogados dicen que van a apelar Me hace mucho ruido De que Miki López esté suelto Eso iría al Tribunal Constitucional La esté acompañando Al Tribunal Constitucional Miki López sea suelto Imagínate que eso pase así Imagínate que bueno ya La condenaron cinco años De repente cumple tres Como mucho Y ya eso se quedó así Y la familia López sigue Porque bueno Esos terrenos que han devuelto Y ya, o sea Promovieron cuatro mil millones de pesos Así mismo es Señores, esto es La Quinta Pata José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse Activar campanita Darle a me gusta Para seguir creciendo Ahí está la cajita de comentarios Y ya 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 está la cajita de comentarios